Durante años, los narcotraficantes han librado sangrientas guerras territoriales en el estado de Guerrero, al sur de México. La desaparición de 43 estudiantes en septiembre es el último de una serie de crímenes que apuntan a la infiltración de la delincuencia organizada con el gobierno. La Policía Federal patrulla en el estado de Guerrero, al sur de México. Intentan controlar una zona donde la lucha entre dos carteles de la droga por la supremacía ha traído asesinatos, secuestros y miedo. 43 estudiantes desaparecieron en la vecina ciudad de Iguala en septiembre, presuntamente secuestrados por un cartel que colaboraba con la policía local. Esto hizo que el gobierno enviase a oficiales federales a 13 ciudades, aunque algunos dicen que la ayuda llega tarde. El alcalde de Telolapán, que necesita protección las 24 horas por amenazas de muerte, critica la situación. Nosotros hemos solicitado periódicamente mayor seguridad. Qué bueno, qué bueno que el gobierno federal esté poniendo los ojos a ver. O sea, yo creo que tenía que pasarlo de Iguala para que nos voltearan a ver. Pobreza, montañas llenas de escondites y un estado en bancarrota han creado las condiciones ideales para que el tráfico de opio y de marihuana prosperen en Guerrero. En julio del año pasado, alrededor de 50 hombres armados y enmascarados atacaron al pueblo vecino de Cocula. Los residentes dicen que el cártel Guerreros Unidos secuestró a 17 personas en una operación de limpieza contra su archienemigo, la familia. Entre ellos estaba Víctor Albarrán, un niño de 15 años nacido en Estados Unidos secuestrado frente a su madre. Si está vivo, por favor, que me ayuden a que me lo devuelvan. Y si está muerto, que igualmente quiero saber. 36 funcionarios municipales están detenidos por la desaparición de los estudiantes de Iguala. El alcalde de Cocula, superviviente de un intento de asesinato, asegura que la situación está fuera de control. Es un mal que creció enormemente y que de repente el gobierno ya no encuentra cómo poder regresar a la paz, a la normalidad. Debió haber intervenido, debió haber buscado una solución, no ahorita, hace dos años, hace cuatro años. Los recientes secuestros han provocado gran indignación en todo el país. Y los ciudadanos, hartos de la criminalidad, no se cansan de repetir que ya es suficiente.